vamos a empezar el proceso de arranque de la unidad multivis analizamos uno esta generando una falla porque le falta una línea ahora si, entro la línea completa ¿Aquiel? ¿Usted le pasa tu tensión a Aquiel? si aquí vamos a el reinicio del sistema, ok ahí empezó el conteo y si todo sale bien él debería arrancar si no no genera ningún tipo de falla y arranca él vamos a comprobar si el fancool yo paso ya si no sé mi compadre Carlos Lan esta activado aquí en la en el live bolita o bolita o bolita vamos a revisar para que arranque este señor el compresor si el no genera falla él debe arrancar primero el compresor invertido no 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 aquí debe estar generando la falla si él aquí no genera ninguna falla él debe arrancar así con normalidad de hecho de hecho él trabajaba bajo un esquema de último comando conocido si cuando él paró cuando hubo la falla él estaba encendido una vez que tú lo energizas él arranca según la última configuración que él recibió hay una esto es parte de lo que fíjense que hay personas que todavía insisten en el hecho de que la electrónica no es necesaria sin embargo cuando nosotros vemos estas unidades y sigo insistiendo esta tecnología es vieja esta tecnología debe tener algo así como 10 años y sin embargo fíjense la cantidad electrónica que tiene para lograr esa tarjeta que ustedes ven ahí donde están los capacitores dorados ese es simplemente un variador de frecuencia pero de alta tecnología las piezas blancas son octoacopladores estos octos se supervisan entre sí aquí están los filtros porque resulta ser que una de las tarjetas IGBT se comporta como un conversor o un puente rectificado que convierte en corriente alterna en continuo en el centro hay el variador de frecuencia que no solamente varía la frecuencia sino que también genera el desfase para que el compresor pueda trabajar y después de todo eso hay otra IGBT que se comporta como un inversor que convierte corriente continua en corriente alterna básicamente esa es la función que tiene este ciudadano esta tecnología es diferente a los compresores BLDC que trabajan con corriente continua esto trabaja con corriente alterna este filtro de ruido lo que hace es garantizar que no tenga alteraciones alteraciones de frecuencia no tenga ruido electrónico que entre al sistema que pueda alterar el funcionamiento y este ciudadano ya lo dije la tarjeta IPM del motor de ventilador esta es la main este es el cerebro de todo esto que por alguna razón que aún desconozco no ha arrancado no tenemos falla aquí no tenemos falla aquí y no tenemos falla en la otra tarjeta esta unidad es clavo al no tener ninguna falla debería arrancar con normalidad si en 5 minutos no arranca va a que bajar a chequear bájate para decir si está prendido allá entonces eso es más o menos lo que es trabajar con sistema BRF o por lo menos este modelo BRF como les dije ya cada BRF tiene sus características tiene sus diferencias tiene sus bemoles tiene sus... hay una misma falla por ejemplo una falla que sea para multiví 2 a lo mejor no aplica para multiví 3 y así sucesivamente entonces lo bueno es irse... lo bueno primero que nada es irse adaptando o entendiendo la necesidad de aprender a trabajar con la tecnología que la tecnología no le sea esquiva o sea no tenerle miedo a la tecnología porque realmente ella está allí ella no va a esperar por nosotros yo lo he dicho en un par de ocasiones la tecnología todo lo contrario ella va evolucionando y quienes tenemos que adaptarnos somos nosotros a ella no ella a nosotros la electrónica es una necesidad hoy por hoy ya... bueno de hecho las tecnologías nuevas ya superaron a esta que se quedó si se quiere con un poco de rezago aunque entiendo por ahí que... ah... aquí está mi amigo Jim Latus ¿cómo estás? ¿puedo utilizar el arranque forzado arranque manual? sí, ya estamos en eso pero vamos a ver si arranca por completo porque hace ratito ya arrancó pero lo que quiero es que arranque de forma natural para que se vea el arranque entonces les decía que la tecnología esta tecnología entiendo que los conversores Danfoss creo que están viniendo con variadores de frecuencia más o menos un sistema similar a este de este tipo de compresor ok el resto están apostando por el PLDC son motores de corriente continua sin escobillas o sin carbones como lo llamamos nosotros la tecnología también es bárbara por no solamente... ok, aquí va a arrancar el compresor vamos a ver si se escucha ya entró uno de los relés entraron los dos relés ahí se escuchó ok no sé si se escucha ese es el sonido del compresor de uno de ellos este es el sonido del otro ok aquí está el... así suenan estos señores y fíjense que los ventiladores están apagados no 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 no